que partidos estamos viendo juan y lorenzo quien tenemos en pantalla está midiendo contra pablo gugulielmo pero tenemos a pablo que tiene chances en un partido perdió uno estamos en la séptima categoría en la otra cancha la cancha 5 tan gustavo león y maxi le tunic maxi ganó los dos partidos ah buena bola increíble de pablito gugulielmo sigue rompiendo señoras y señores estamos en carilo carilo tenis ranch más precisamente disputando la copa new leaders último evento en la costa en lo que va del año nos volveremos a ver las caras en marzo si dios quiere aunque no creo en dios a ver qué pasa acá pelota larga señores los dejamos para que sigan disfrutando de una hermosa tarde y de una hermosa negra y